La mañana de este martes 24 de noviembre, en el marco de conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer, en presencia de autoridades locales, nacionales, emprendedores y ciudadanía en general, la Entidad de Ayuda Social, CEFAS, institución adscrita a la Prefectura de Morona Santiago, inauguró su nuevo edificio ubicado en el centro de la ciudad de Macas, en la calle Soasti y Cuenca Esquina. En este edificio funcionarán las oficinas administrativas de CEFAS, al servicio de la ciudadanía y la Casa del Emprendedor, lugar donde se exhibirá los emprendimientos de todos los cantones de Morona, Santiago. Durante el evento se hizo mención al Día de la No Violencia contra la Mujer a celebrarse hoy 25 de noviembre, invitando a vivir en paz y con respeto tanto hombres como mujeres y así bajar el alto índice que acecha a nuestra provincia. El 25 de noviembre nosotros recordamos o es la conmemoración de la no violencia a la mujer. No se trata de feminismo, no se trata de no respetar la jerarquía del hombre y la mujer, se trata de que se respeten los valores y se respete también a la mujer. Nosotras las mujeres tenemos nuestros derechos y nuestros derechos son innegociables, nuestros derechos son irrenunciables. Aquí estamos, como CEFAS de la Prefectura de Morona, Santiago, institución de brazos abiertos para quienes más lo necesitan. Tenemos una oportunidad de mostrar lo que hacemos en cada uno de los rincones de nuestro querido Morona, Santiago. Cordialmente invitados a visitar la Casa de los CEFAS, donde cada uno de ustedes puede mostrar sus productos al mundo. Dejo inaugurado y entregado a CEFAS esta Casa de Emprendedores. Hago un llamado a la Unidad, Irundra y Tocármete, y juntos vamos a lograrlo, que Morona, Santiago, se propone hacer cambios radicales. Emprendedores y emprendedoras de Morona, Santiago, esta es su casa, vengan, habítenla, vendan. Eso es lo que se necesita, vender sus sueños, vender sus esperanzas, vender sus trabajos. Bienvenidos. Prefectura de Morona, Santiago, Irundra y Cacármete, Rafael Antuni, Prefecto.